Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, maestros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos. ¿Quién está por acá? Quiero olerlos antes de comenzar con este tema que me parece súper interesante. Quiero saber si me escuchan bien, todo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Cris. Hola, María. Bienvenida. Gracias, gracias. Qué bueno que estén por aquí. Apóyenme a compartir este video que llegue a más gente para que se sumen, para que estemos hablando de un tema que me parece súper importante, que estamos viviendo todos los docentes, que es esta parte de estrés, una nueva enfermedad. Y les quiero comentar básicamente que recuerden dejar su like, por favor, para que YouTube recomiende. Quiero ver a la gente que está por acá en el chat. Díganme sus nombres. Apóyenme compartiendo en todos los lados, que puedan en sus redes sociales. Y yo estoy acá atento. Iliana. Hola, Iliana. Qué bonito. Iliana es miembro. Y miren, está usando como tal uno de nuestros emojis. Entonces, recuerden hacerse miembros. Y en lo que se empieza a conectar la gente, recuerden compartir. Les quiero recordar que estamos participando en los premios Huellas Digital, a Mejor Canal con Mensaje Social. Entonces, en el chat arriba hay un link en azul. Les quiero pedir, porfis, que le den click a ese link y que voten por mí. Acá nos dicen, tus stickers están geniales. Gracias. Y cuando nos faltan cuatro miembros para tener más stickers, entonces, ojalá y alguien se anime a convertirse en miembro del canal, nos ayudaría muchísimo. Pero bueno, cuéntenme de dónde nos ven. Ya veo a Cristóbal, a Nancy, a Iliana, a Jaqueline. Hola, Jaque. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Apóyenme a compartir para que lleguemos a más gente. Y bueno, ya voté por ti. Gracias, Cristóbal. Gracias. Fíjense que vamos en el segundo lugar. O sea, no vamos ganando. Pero no importa. ¿A qué hora vas a empezar? ¿A qué horas vas a empezar? En este preciso momento. Les voy a explicar como tal. Les voy a preguntar como tal lo que va a pasar. Vamos a tener a la semana dos videos como estos que son en vivos para trabajar estos temas emergentes, estos temas de capacitación. Y vamos a tener un video a la semana grabado. Ese video grabado va a ser sobre uno de los contenidos más difíciles o temas para que los niños lo puedan trabajar desde preescolar hasta secundaria. Flor Ayala dice hola desde Morelos. Hola, Flor. Apóyame a compartir en todos estos grupos de Morelos para que más gente se une a este proyecto. Y recuerden dejar su like para que así YouTube recomiende el video. Les agradezco a las 29 personas que están por aquí. Muchísimas gracias de corazón. Nati Castillo dice hola. Hola Nati, ¿cómo estás? Nancy nos dice desde Tabasco. ¡Wow! Hasta Tabasco. Nancy, ¿me apoyas compartiendo en tus grupos de WhatsApp de Tabasco para que también se sumen? Marbelia González Morales. Hola, hola. Saludos desde Nopalucan. Saludos hasta Nopalucan. Un abrazote. Yo quiero, espero pronto cuando se pueda ir a saludarnos en persona. Desde el Estado de México igual, Nancy. Apóyame compartiendo en tus grupos de WhatsApp para que venga toda la gente del Estado de México. Y de verdad, de verdad que muchísimas gracias. Hola, profe. Excelente tarde. ¿Cómo estás? Marían. Estoy muy bien. Gracias. Estoy muy feliz porque esta comunidad está creciendo. Si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Estamos a 20 personas de que este canal tenga 5.000 maestros, 5.000 padres de familia, 5.000 alumnos miembros. Y eso me da mucho orgullo porque creo que juntos hemos aprendido muy bien. Aquí nos dice la cocina de la abuela. Saludos, saludos. Hola, hola. Nancy dice, ya te compartí. Muy bien, ya somos 40 personas. Muy, muy bien. Gracias, gracias. Bien. Saludos desde Tejupilco, Estado de México. Gracias, Mayra. Saludos hasta allá. Ojalá y en algún momento cuando pase esta situación yo pueda ir allá y darles un abrazo. Y les quiero agradecer de verdad que se tomen este tiempo de estar aprendiendo sobre uno de los temas que va a venir próximamente, como esta estrategia del Programa Nacional de Convinencia Escolar, donde nos habla del estrés de los maestros. Y ahorita va a ser como nuestro catarsis para sacar todo el estrés. Y lo hice a esta hora para que sea de una hora nada más. Terminando esto, vayamos a disfrutar a nuestra familia, a aplicar lo que vamos a aprender el día de hoy y ser muy felices. Juan Arroyo, Juan Arroyo López, desde la Escuela Normal Regional Tierra Caliente, en el Estado de Guerrero. Ay, amigo Juan, gracias. Hasta allá. Saludos. Saludos a la Escuela Normal. Un placer. Qué bueno que estén aquí. Apóyanme compartiendo para que seamos 100. Ya saben que la meta siempre son 100. Azucena, buenas tardes. Desde Arcelia Guerrero. Saludos hasta Guerrero. Oigan, qué bonito que nos ven en Guerrero. Yo nunca me imaginé que nos vieran en otro lugar. Y obviamente mi gente de Puebla no se está haciendo presente. No me están diciendo nadie de Puebla, más que no palucan. Mi maestra lo está viendo ahorita. Cristóbal, gracias. Salúdame a tu mamá. ¿Esta cómo se llama? Yo le mando un saludo. Un abrazo afectuoso. Bien, somos 43 personas. Vamos bien. Saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Saludos Mirna hasta Hidalgo. Gracias por estar aquí. Qué bonito ver a tanta gente de tantos lugares. Aurora Reyes Martínez. Saludos desde el bello y Estado de Hidalgo. El precioso Valle del Mestital. Un abrazo hasta Hidalgo. Me tienen que invitar, ¿eh? Bien. Hola, buenas tardes. Aquí presente. Gracias, Karen. Qué bueno que estás aquí. Gracias, gracias, gracias. Unos comentarios más para que pensemos. Oigan, somos casi 50 personas conectadas y llevamos 20 likes. Ten un like. Manuel Aguirre Carranza, de la Escuela Normal Regional Tierra Caliente, Grupo 303. Saludos, Manuel. Gracias porque me están viendo. Gracias por ser parte de este canal. Invito a todos tus compañeros a que se suscriban al canal. Para que se suscriban al canal y seamos más maestros aprendiendo, más padres de familia, más personas que nos busquen y nos interesa la educación. Azucena Campos Reyes. Saludos de la Escuela Normal Regional Tierra Caliente. Gracias. Qué bueno que nos vean desde hasta allá. De verdad, gracias. Saludos desde Puebla. Ay, Art. Gracias. Bienvenido. Enid dice desde Puebla. Bienvenida. Gracias. Qué bueno que estás aquí. De verdad, de verdad. Desde la Ciudad de México. Gracias, amigos. Bien. ¿Cómo no? Saludos desde Tlatlauquitepec, Puebla. Saludos hasta allá. Ay, yo quiero de allá. ¿Cómo se llaman estas como gorditas chiquitas? Se me olvidó. Tlacoyos. Yo quiero de eso. Que están bien ricos. Bien. Hola, linda tarde a todos. Docente en formación en Escuela Normal Regional Tierra Caliente. Gracias, de verdad, Joatzin. Espero que los videos les estén sirviendo tanto a maestros en formación, los maestros en servicio, a los papás que también tenemos unidos y a los estudiantes. De verdad que no tienen la idea de qué feliz estoy. De verdad, me llenan el corazón. Me llenan el corazón. Bien. Acá está otro comentario. Hola, buenas tardes. Saluda Jessica Lisset Medina Galeana de la Escuela Normal Regional Tierra Caliente de Guerrero. No, pues yo les voy a tener que dar un curso gratis a los de Guerrero. Con todo mi cariño y aprecio, de verdad. Bien. Más gente de Guerrero. Saludos desde Arcelia Guerrero. Escuela Normal de Tierra Caliente. Gracias, gracias. Claudio Medina habla maestro. Llegando de mi escuela y compartiendo con mis compañeras. De la escuela primaria María Susana Tlachichuca Puebla. Igual, un saludo hasta allá. Que tus compañeras se vengan acá a aprender juntos y después irnos a disfrutar el fin de semana en familia. Sabemos que no podemos salir, pero qué bonito que nos conozcamos. Las redes sociales han tenido algo bueno, que nos han permitido acortar distancias. Gracias. Rodolfo Alanis Tafoya. Buenas tardes. Hola, Rodo. Bienvenido. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, bien. Normis Vidal desde Puebla. Ay, gracias por estar aquí. Miren, Marci Prado. Saludos desde Zacapuasta. Amiga, te tengo que invitar a que trabajes un tema con todos los maestros. Porque lo más bonito de esto es que a veces la asesoría, cuando es impuesta, pues uno no quiere. Pero cuando ustedes dedican una tarda a estar aquí es porque quieren capacitarse y eso, eso, eso me hace llenarme de emoción. Tlayoyos. Claro que sí, cuando se pueda voy por muchos tlayoyos que me quieren. Ay, ay, ay. Guau, muchísimos mensajes. Gracias. Desde Puebla de Zaragoza. Liz Palacios nos está viendo desde Face. Vente, Liz, para YouTube. Te invito para acá para que aquí platiquemos. Bien, veamos qué más. Desde Tenextempango, Morelos. Bien, ya somos 62 personas. Podemos compartir con más. Oblíguenos a que se vengan acá y seamos 100. Pero mientras, terminamos de leer los comentarios y iniciamos. Lizbeth Ortiz. Buenas tardes. Linda tarde a todos. Lizbeth Ocampo de Siderio, de la Escuela Normal Regional de Tierra Caliente. Oigan, Lizbeth, me tienen que contactar después en los comentarios. Díganme quién es su maestro o su director y planteamos algo para ustedes. De verdad que qué bonito que en Guerrero me vean. Muchísimas gracias. Diana, saludos, hijos. Te quiero mucho. Yo te quiero más, mi Dianita. Gracias. Saludos desde Atlixco. Saludos hasta Atlixco. Salúdame. Estoy justo abajo de la habitación donde nos quedamos en la plaza cuando fuimos a la capacitación del SEO. Gracias. Les cuento que en algún momento fuimos a dar un curso a Zacapuazla y es muy bonito, de verdad. Hola, buenas tardes. Ubicito en Arcelia Guerrero. Gracias hasta allá. Saludos, maestro Juan. Gracias. Casi nadie acá me dice, Juan, pero gracias, Rose. Vamos a iniciar. Les cuento. ¿Se acuerdan que el día martes trabajamos los primeros temas de educación socioemocional que vienen establecidos como tal en el Programa Nacional de Convivencia Escolar como una estrategia para la vida saludable? No podemos hablar de vida saludable solo si lo enfocamos a los alumnos. También tenemos que enfocarlo al docente. También tenemos que enfocarlo a los padres de familia. Aquí yo creo que lo bonito es que estamos trabajando juntos para crecer. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, si tú eres padre de familia, maestro, estudiante, vamos a hablar sobre esta nueva enfermedad que la Organización Mundial de la Salud ha detectado y que ha establecido como estrés. Ahorita tenemos un invitado, un especialista. Entonces, van a ver que vamos a platicar médicamente y pedagógicamente qué podemos hacer. Hola, amigo Cristóbal de la clase pasada que te publicó. Ay, gracias, gracias. Elizabeth Pantaleón, saludos desde el municipio de Lubianos, México. Saludos hasta México, gracias. Recuerden darle like hasta Chautua de Tapia, José Luis Huerta. Saludos, primo, gracias. Saludos desde Tepa Hidalgo, gracias. Guau. Oigan, no, ustedes me están haciendo la persona más feliz del mundo. De verdad, de verdad, de verdad. Sandy Díaz Rojas. Hola, saludos desde Guerrero. Soy Sandy Yvette Díaz Rojas, docente en formación en curso de tercer semestre en la Escuela Normal Regional de Tierra Caliente. Gracias, de verdad, hasta Tierra Caliente. Edwin José Bustillos Mendoza, estudiante de la Escuela Normal Regional de Tierra Caliente, ubicada en Arcelia Guerrero. Gracias, de verdad, de corazón. Qué bueno que se pasen por el canal. Y vamos a iniciar. Tenemos un invitadito que en un minuto les voy a presentar y que me me da orgullo que esté acá. Leti Martínez, saludos desde Puebla. Leti, gracias. Pues vamos a iniciar, amigos, platicando sobre un tema que a mí me llamó la atención. Creo que siempre hablamos de la educación emocional y de la salud, siempre pensando el estudiante, pero también debemos de pensar en nosotros como ausentes. Y ese es un punto bien importante. Bien, Rodolfo Alaniz, estoy aquí presente con mis alumnos de la Escuela Normal Regional de Tierra Caliente. Maestro Rodolfo, gracias, de verdad. Enseñanza de telesecundaria. Muchísimas gracias. No tiene idea de cómo lo admiro que sus estudiantes estén acá. Y esperamos que en algún momento todos sus estudiantes vengan al canal porque creo que estamos aprendiendo juntos en esta modalidad de educación a distancia. Saludos a Mindra de la Escuela Normal Tierra Caliente. Gracias. De verdad, yo voy a darles un curso con todo el cariño y respeto, lo poquito que sé para ustedes y para quien quiera. Entonces, vamos a empezar hablando sobre este nuevo término que ocurre y que sale en los materiales del Programa Nacional de Convivencia Escolar. ¿Y por qué abordarlo desde este momento? Sencillamente porque seguramente tres días antes de que nos digan esto es obligatorio, no los van a dar. Sabemos que tenemos un poquito de retos en la cuestión educativa. Entonces, vamos a hablar en específico del autocuidado personal del docente. Y qué bueno que tenemos muchos docentes en formación. Entonces, ¿qué tenemos como tal acá en el autocuidado personal del docente? Bien. Es una conferencia, un seminario virtual que está como tal en la página de Pense, pense.com-materiales. Y aquí podemos encontrar una conferencia que, curiosamente, amigos, es la menos vista de todos los videos que pone Pense. Porque siento que una de las debilidades del sistema educativo es esa, que siempre buscamos a los padres de familia, a los estudiantes, ayudarlos. Pero rara vez una política educativa se centra en el docente. Entonces, ahora que está este material, por eso me urgía adaptarlo para todos nosotros. Porque somos los primeros que nos debemos de cuidar. Saludos a las 80 personas que estamos conectadas. Igual compartan, denle like para que seamos ya 80 likes. Llevamos 40 likes, maestros. Hay que seguir dando like para que seamos más y llegar a los 100. Entonces, aquí lo primero que debemos es reconocer que la docencia es una ocupación con altos niveles de estrés y a distancia, pues tenemos todavía más estrés. Sabemos que las condiciones de la profesión propias de lo que estamos viviendo son diferentes a las que estudiamos en la escuela normal. Por eso la importancia, y qué bueno que están los estudiantes de esta escuela normal, de replantearnos este concepto de educación. Entonces, aquí tenemos condiciones de la profesión y la comunicación. Sabemos que ha cambiado y es estresante. Imagínense, de manera presencial es estresante trabajar con niños, con padres de familia y con las autoridades educativas. Ahora imagínense esto duplicado por el momento de educación a distancia. Otra condición que nos estresa son los planes educativos y nuevas disposiciones. Y aquí no me van a dejar mentir, amigos. Díganme si no están de acuerdo. Tenemos cuadernillos de aprendizaje, que aprenden casa 2, estrategias estatales. Entonces tenemos una lluvia de actividades que lo que nos provocan es estrés. Nos provocan estrés porque nos sentimos hasta cierto punto poco capacitados. Y este es un punto importante que debemos de mejorar. A ver, acá temas nos dicen. Saludos, buenas tardes. Gracias por estar aquí. De verdad, muchísimas gracias. Hola, mi nombre es José Luis Olivares Mendoza, docente en formación de la Escuela Normal Regional de Tierra Caliente. Saludos. De verdad, algún día invítenme. Nenica, saludos. Saludos en clase de secundaria. Qué bueno que tengamos de todos los niveles aquí. Entonces, ya llevamos dos factores que aunado a esto nos provocan estrés. Ahora agreguémosle en estas nuevas disposiciones la planeación y la evaluación. Que si vamos a planear de alguna forma los cuadernillos, pero que no tenemos acuerdo de evaluación. Entonces, esto se suma más estrés. Cuéntame por acá quién está estresado por esta parte de la evaluación. Otro punto importante, maestros, y todos los que nos ven, son las nuevas tecnologías. Debemos reconocer, y este es un punto bien importante, que nosotros, pues, no somos nativos digitales, no nacimos con la tecnología. Fuimos aprendiendo y a poco no. Los niños nos ganan en el celular, en TikTok, en el uso de YouTube, en todas estas redes y plataformas sociales. Nos ganan. Entonces, el maestro debe de reconocer que tenemos áreas de oportunidad en este sentido. Entonces, básicamente, ante esta condición nos sentimos estresados, poco efectivos y sin una guía o un asesoramiento real de impacto. ¿A poco no se sienten así? Bien, acá tenemos, buenas tardes, mi nombre es Cecilia Estefani Figueroa, Salmerón de la Escuela Normal Regional de Tierra Caliente. Saludos, gracias, gracias. Erika Flores, saludos, maestra Erika Flores. Excelente tema, gracias, maestra Erika. De verdad que espero que nos ayude, porque tenemos ahí más adelante un especialista médico, y vamos a platicar en cómo resolvemos esta parte de estrés. Porque no hay que mentir, se llama estrés y nos provoca grandes problemas en el salud. Saludos para Daxifren Martínez, gracias por estar aquí. Bien. Entonces, hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Que estamos en un momento de incertidumbre. A ver, mira, aquí nos dice Cristóbal, te manda saludos mi grupo. Cristóbal, gracias, dile que se vengan para acá todos. Todos que se vengan para acá, que se suscriban, y aquí vamos a aprender todos juntos. Esa es la misión. Bien. Entonces, ya tenemos un primer momento. Y entonces, la Organización Mundial de la Salud establece como una enfermedad y un padecimiento real el síndrome de burnout. ¿Qué es esto? A ver, piensen, maestros. ¿Te has sentido cansado o con fatiga crónica? Con actitudes negativas hacia ti, o sea, como que estás de malas, como que entiendes agresivo en ciertos momentos. Entonces, una autovaloración negativa, es decir, tú en este momento de crisis de trabajo te sientes el más burro, el menos capaz, el que no estás dando lo mejor de ti. Y si a esto le agregamos un distanciamiento emocional. Si aparte ya tenemos una distancia, que es no poder convivir con las personas de manera presencial, si a esto le agregamos este distanciamiento emocional, realmente estamos en un momento de crisis. ¿Les ha pasado? Cuéntenme. ¿Ustedes se han sentido en alguno de estos síntomas, en alguno de estos indicadores, cansancio, fatiga crónica, actitudes negativas, autovaloración negativa, distanciamiento emocional? ¿Se han sentido así? Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Te mando saludos mi grupo, gracias. Gracias. Entonces debemos reconocer que esto ocurre. Y qué bueno que la Organización Mundial de la Salud, pues ya nos hace ver que esto es un padecimiento, un síndrome, una enfermedad, algo que se debe de atender. Yo se les decía hace tiempo cuando hablábamos de la situación que estamos viviendo, que era importante la educación a distancia para evitar enfermarnos. Los sistemas de salud en México no se van a dar abasto. Pero este síndrome es otra parte de algunos factores que no nos permiten estar en bienestar. Bien. Y acá nos dicen, sí, así es con frecuencia, claro, así nos está pasando con frecuencia. Entonces vean lo importante que debemos de trabajar sobre esta actividad. Bien. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero ¿cómo me afecta esto, no? O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo me afecta? ¿Qué onda? Básicamente, como mencionan acá, sí, sobre todo si le aumentas el malestar físico. Y claro, claro que existe un malestar físico. Y eso es importante reconocerlo. ¿Y saben por qué hago el video? Porque este taller va muy dirigido a la resiliencia en el docente. Pero también tenemos que hacer el llamado a las autoridades educativas en este sentido. Entonces, gracias, Candelaria. Bien. Entonces, ¿cómo afecta este síndrome? Primero, en las relaciones interpersonales. Irritabilidad, empatía disminuida, diseño de cuadernillos de aprendizaje o planeación que no sirven, que nos provocan esfuerzo, problemas somáticos, ya como a nivel de cuerpo y dolor. Atención, ¿quién de ustedes nos ha sentido disperso como en un mar de información y que no estamos rindiendo? Ausentismo laboral. También hay que reconocer que en este modelo de educación a distancia, varios maestros, al sentirse agotados, pues han decidido cómo no tener estas videollamadas con los alumnos, no han estado tan cercanos, no están dando lo mejor de su esfuerzo. Y en algunos casos graves, depresión. Y se acompañan de vicios. Entonces, piensen, ¿qué si la comida en exceso? ¿Qué si el cigarrito? ¿Qué si el alcohol? Finalmente, todo está provocando un malestar en el docente y esto es importante reconocerlo. Bien. Entonces, básicamente lo que provocan todos estos síntomas es bajar la calidad educativa. O sea, un maestro que no está bien va a tener una baja de calidad educativa. Y por eso les quiero presentar a uno de mis grandes amigos que es doctor. Él es de Bolivia, ahorita vive actualmente en Brasil. Y quería hablarlo también eso desde la perspectiva médica. Porque a veces no se le da el énfasis y nos sentimos a la deriva. Entonces, bueno, les quiero presentar a David Campos. ¿Cómo estás, David? Un segundito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí estás. Ahora sí, amigo. Bienvenido. Gracias por aceptar y estar aquí con nosotros esta tarde. No, muchísimas gracias a ti, querido amigo, por esta oportunidad de presentarme a tu público que te admire y te quiere muchísimo. Y de verdad, muchas gracias. Cuéntanos un poquito de ti, David. ¿Qué estudiaste? ¿Qué pasa por ti? ¿Cómo te has sentido? ¿Y por qué es importante este tema, amigo? Bueno, yo soy médico formado. Actualmente quiero hacer una especialidad en cirugía o quizás en ginecología. Entonces, vivo acá en Brasil. Y bueno, feliz de estar acá. Y a todos quiero mandarle un saludo a México porque es un país que de verdad deseo conocer muchísimo. Vas a ver que sí, pronto, pronto. Bien, por acá nos dicen Rodrigo Cruz, una EFE. Ya regresé. Bien, ya somos 104 personas. Recuerden darle like. Y también les quiero pedir maestros, docentes en formación, amigos, yo les digo, que vayan y se suscriban al canal de David. Les estoy poniendo en el chat el canal de David para que vayan y se suscriban. Yo no puedo pagarle, de verdad, yo no puedo pagarle. O sea, que esté prestando su tiempo para platicar en este sentido. Y yo les mando, está ahí ya fijado el comentario. Un segundito. Porque ya sabes que uno ya está grande y la tecnología a veces no es lo nuestro. Pero aquí está en el chat el enlace. Entonces, por favor, vayan a suscribirse a su canal. Acá te dice, ya te empiezan a saludar. Te ponen emojis y todo eso. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a platicar. David, cuéntame. ¿Qué es este síndrome de burnout? ¿O sea, es nuevo? No, ya lleva tiempo. En los años 70 fue descubierto, donde se define como un agotamiento, tanto físico como mental. Esto lleva a que la persona tenga una motivación no tan elevada como una persona que trabaja continuamente, ¿no? Y es un síndrome que no es que recién se ha conocido, se ha inventado, sino que ya lleva su tiempo. Solamente que hace poco tiempo que fue ya colocado como uno de los síndromos que debería ser importante tomar en cuenta ahora que todos vivimos en este caos, vivimos en estrés siempre. Entonces, yo creo que es bueno hablar de este tema. Claro. Y de verdad que por eso te quería agradecer, porque siempre lo abordamos desde una perspectiva teórica, ¿no? Y no está mal. Pero ¿quién mejor que un doctor para que nos explique todas estas causas? También sabemos que va muy relacionado con la psicología, pero también afecta a la salud. Exactamente, porque cuando un cuerpo está en estrés, produce algunos efectos en el cuerpo físico, ¿no? Aurora, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, como decía, esto afecta a las personas que tienen mucho más contacto con otras personas que trabajan con, por ejemplo, médicos, docentes, ¿quiénes más? Personas que trabajan con clientes en sí, ¿no? Tienen esta, la, de tener este síndrome. Claro. Fíjate que te digo que esto es importante, porque en estos días salió precisamente el 3 de octubre como tal, se sube a la página del Programa Nacional de Convivencia Escolar, este síndrome, ¿no? Y entonces, seguramente en estos días vendrán las capacitaciones masivas, pero tú sabes que en toda capacitación, pues va bajando poco a poco la información y lo que llega al maestro, que es el primer interesado en mejorar su salud, pues básicamente como tal, pues ya no llega nada, ya no llega nada. Entonces, bueno, les repito, por favor, vayan a suscribirse al canal de David. Es muy bueno y vamos a tener en su canal próximamente, la otra semana, un video con todas esas preguntas que los maestros y los papás nos hacemos sobre atención médica en casa, ¿no? ¿Qué puedo hacer si uno de mis hijos está ahogando? O sea, todo eso que ocurre lo vamos a tener en su canal. Pero bueno, de verdad, amigo, seguimos platicándonos con el tema y quiero que me apoyes como dando ese punto de vista, ¿no? Bien, acá tenemos más gente conectada. Linda Esmeralda Aguilar, gracias, Linda. Que si les paso mi número telefónico, claro que sí, sin problema, mi número telefónico, sin problema. Bien, aquí está en el chat, mi número telefónico es de trabajo, WhatsApp, porfis. Bien, mira, buenas tardes, acá ya nos dicen que ya se suscribieron a tu canal, amigo. De verdad, yo creo que... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. David, no lo vas a dejar mentir. Es que estamos uniendo todas las esferas, ¿no? Todas las esferas de la sociedad, salud, educación, los padres de familia, nos estamos uniendo para trabajar en conjunto. Entonces, de verdad que te agradezco. Mira, tengo unas diapositivas y quiero que vayamos comentando, amigo, ¿te parece? Claro, claro. Bien. Entonces, bueno, como tal, estábamos viendo estos síntomas. ¿Qué opinas de esto? ¿Hay alguno que falte, alguno que se deba mencionar? Con el niño, relaciones, atención. Creo que está, sí, me parece que con eso está perfecto, solamente que vamos a ir desglosando para que las personas puedan entender mejor, ¿no? Claro que sí, amigo. Mira, te mando muchos saludos desde Hidalgo. Gracias, gracias. Ellas están suscribiendo. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Bien, de verdad, gracias, porque nosotros no podemos pagarle el tiempo a David, porque además de ser médico, él vive en Brasil, los horarios son diferentes. Tranquilo. Yo te agradezco y lo que te podemos apoyar, amigo, como a manera de gratitud es que la gente, 142 personas se vayan a suscribir a tu canal. Para nada, yo que te agradezco a ti por invitarme, de verdad, apoyen a Edgar, a este gran profesor, a este gran maestro, que de verdad es un ser humano increíble. Apóyenlo, no saben cómo se esfuerza para hacer un video y para traerles a ustedes el mejor contenido. Apóyenlo. Gracias, amigo. Mira, te quiero decir que en este taller y en esta conferencia del Programa Nacional de Convivencia Escolar, como tal, nos dicen que hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo primero es enfocarnos en lo positivo para mejorar la satisfacción y tener este equilibrio de estados de ánimo, es decir, buscar el bienestar. El segundo son estas acciones personales para cuidar y prevenir nuestra salud. Y en esta parte te quiero preguntar, ¿qué acciones le recomiendas a los maestros? No solo de México, porque creo que es una problemática generalizada. Es, exactamente. ¿Qué le recomiendas, amigo? Para evitar esto, primero, tenemos que enfocarnos en una cosa importante. A veces no sabemos, ¡ay! Nadie quiere tener un síndrome, ¿no? Nadie quiere llegar a tener un síndrome de burnout. Entonces, cuando nosotros sintamos que a veces estamos muy sobrecarregados de cosas, de tareas, debemos pensar, debemos meditar y saber. Porque mientras sea más prematuro, o sea, saber lo que está pasando, podemos darle una solución. Porque cuando llegamos a un síndrome de burnout es porque ya estamos con un estrés crónico. Y ahí se tienen que tomar otras medidas, ¿no? Para evitar esto, la mayoría de las personas que sufren síndrome de burnout son las mujeres. O sea, hay una tasa alta en mujeres. Porque ellas, como sabemos, tienen que cuidar a los hijos, trabajan, son mujeres independientes. Entonces, tienen muchas funciones, tanto en el hogar como en el trabajo y como en la sociedad. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Yo creo que una cosa, David, en este sentido, no sé los contextos en Brasil o en Bolivia, pero al menos en México, aparte de que la maestra tiene que dar sus clases, diseñar y planificar, aparte de eso, como tal, es madre. Exacto. Y hay que reconocer que existe machismo y que entonces todas las tareas del hogar se le delegan a la madre. Exactamente. Y pues que está mal eso. Está muy mal, muy mal. Entonces, por eso es que se dice que las mujeres tienen un poco más de poder desarrollar el síndrome de burnout, ¿no? Por el simple hecho de que tienen un poco más de trabajo. Y ustedes saben que lidiar con una casa, con familia, es complicado. Y también tener un trabajo, como ser ustedes los maestros, que lidian con bastantes personas, con alumnos, entonces también lleva a sobrecargarse, a sobrecargarse mucho, ¿no? Y por eso sabes qué es lo bonito del canal, que tenemos padres de familia, que tenemos a algunas autoridades que ven el canal. Entonces, también creo que es un buen momento para que nos pongamos de acuerdo, para que a lo mejor si yo, o sea, yo, Edgar, desde alguna de mis funciones estoy asfixiando a los maestros de mi zona, replantear, ser más empáticos. Y bueno, por ejemplo, ¿el ejercicio sirve, amigo? El ejercicio es muy importante. A veces, cuando nos enfocamos mucho en trabajar, en rendir muy bien en nuestro trabajo, ser el mejor trabajador, tener los mejores resultados. Pero a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos enfocarnos y tener un poquito de tiempo para nosotros, para desestresarnos, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, hay personas que yo sé que no les gusta mucho ir a lo que sería el gimnasio, hacer un deporte, pues hay diferentes maneras de poder desestresarse, ¿no? Quizás escuchando una música que te guste, que tengas en tu lugar de paz. O quizás quieras, no sé si practiques yoga, pero es muy importante hacer alguna meditación, tener en tu lugar donde tú te sientas así en paz y puedas pensar tranquilamente. Y el número uno, un dato muy importante, que cuando llegues a casa, dejes de pensar en el trabajo. Claro, claro, concuerdo contigo, amigo. ¿Sabes qué pasa? Ahorita estamos todos trabajando a distancia desde la casa. Exacto. Y entonces, uno de los grandes problemas que yo considero que se deben de trabajar es que parece que somos maestros de 24 horas. Y ese es un gran error. Y se lo digo como tal al secretario de Educación Estatal Nacional. No podemos dar ese mensaje. Nadie es estudiante 24 horas, nadie es ama de casa 24 horas y nadie trabaja 24 horas. Yo siempre he sido como muy partidario de establecer horarios. Claro que hay empatía con algunos chicos que las personas pueden enviarla después, pero yo creo que el maestro se merece ese sueño reparador. Y entonces, si estamos lanzando esta como una estrategia, pues la Secretaría de Educación Pública debe de reflexionar si ellos lo están cumpliendo. Exactamente. Ahora que ustedes están trabajando en casa, como acá también se está trabajando, pero sí cumple un horario de trabajo. Porque aquí se sabe que si no se repete, la persona que está haciendo su trabajo no va a rendir muy bien. Y no va a beneficiar a nada la empresa en que esté trabajando. Entonces, todos necesitamos un tiempo. Un tiempo para trabajar, un tiempo para descanso y otro tiempo quizás para compartir con la familia, porque es muy importante también. Entonces, yo creo que debemos tener un acuerdo, yo creo que con las empresas o donde se trabaje, que haya eso. Trabajar a tal hora y a tal hora y que después se tenga un descanso para evitar estos síndromes y el estrés también que lleva a muchas causas en el cuerpo físico. Ok, bien. Gracias, gracias. Bien. Acá, miren, nos te mandan saludos. Jimena Chávez, mamá, mamá mí. Estoy diciéndolo bien. Gracias, Jimena. Muchísimas gracias, Jimena. Víjate. Bien. Acá, miren, otros comentarios, amigo. Yo hice hoy darles a mis niños el día por el día de muertos. Por eso que están diciendo ahorita. Sobre las acciones del 27, 19, se reportan a través de WhatsApp y me están respondiendo. Ok, bien. Claro que hay que tomar estrategias. Finalmente hay que llegar a ese equilibrio. Y yo creo que llegar a ese equilibrio es bien complicado y por eso ahorita lo vamos a analizar otros puntos. Ana Belén. Hola, Cidio Secundaria. Teodoro Flores. Saludos, David. Saludos, Cidio Secundaria. Gracias, Ana Belén. Saludos. Suscríbete al canal de David. Acá mira, dice Ashley, les voy a dar un descanso a mis profes. Claro, dale un descanso. Sí, yo creo que eso también es muy importante. No solo a los profesores, también este consejo va para los estudiantes, para los alumnos que debemos tener un poco más de comprensión con ellos, quererlos a nuestros queridos profesores. Yo tengo a muchos profesores míos que ahora los llevo en mi corazón. Son muy importantes. Son como nuestros segundos papás. Y de verdad que eso me hace temerlos hasta ahora y conversar con ellos me ayuda muchísimo. Entonces hay que creerlos, apreciarlos mucho. No hay que sacarlo de su contexto. Exactamente. Pero te digo, esa es creo que la ventaja bonita del canal, que somos un grupo en el que tenemos de todo acá. Papás, maestros, padres de familia, y así nos vamos a poner de acuerdo. Más adelante traigo una diapositiva con algunas actividades para que si tú eres maestro, las compartas con tu papá, con tu padre de familia, con tus estudiantes, porque yo creo que este síndrome, si bien se acerca a lo laboral, ¿no? Como esta parte de desempeño laboral, seguramente tiene varios ejemplos en la casa. Bien, acá nos dice Lizarazu. Lizarazu, espero decir bien tu nombre. Saludos desde la escuela Tierra Caliente. Gracias, suscríbete. Bien, acá también nos dicen, también requerimos de dinámicas de relajación. He tomado algunos cursos de meditación. Creo que debería ser parte de las herramientas docentes. Gracias desde la Ciudad de México. María Florencia Díaz, gracias. Comparte el video y suscríbete. Claro que la meditación me ayuda, ¿no, David? No, muchísimo. Hacer yoga, hacer un cualquier tipo que ayude a que tú medites, a tener tu espacio, a desestresarte del mundo y solamente enfocarte en ti ayuda muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Claro que sí. Bien, Erika Flores dice, así es, las mujeres aportamos económicamente en la actualidad, igual que los hombres, pero nuestras labores son más. Concuerdo, Erika, contigo. Fíjate que, ¿sabes qué voy a hacer? Me comprometo contigo, Erika, que en esta semana que viene o la siguiente vamos a hablar de la pedagogía feminista y vamos a platicar de todos esos avances para dignificación de la mujer y cómo esto afecta en las pedagogías y en la forma de enseñar a niños. Me comprometo, Erika, porque claro que debemos de darle vuelta a este chip. David, me están diciendo que se está trabando tu internet un poquito. Sí, a ver. ¿Te saco un segundo, Checas? ¿Regresas? Mientras... Claro, claro, claro que sí. Va que va. Bueno, entonces seguimos mientras checando esta parte de este síndrome, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar estas acciones que nos ayuden al bienestar, a mejorar nuestro autocuidado. Ya decía David en algunos momentos, ¿no? Esta paz de relajación, de hacer ejercicio, como tal nos puede ayudar. La meditación. Fíjense que, amigos, yo me burlaba de mi mamá porque ella hace meditaciones, ¿no? Yo siempre decía como que qué onda. Pero el día de hoy, el día de hoy, yo entiendo que es nutrir otra parte de nuestra esperanza, de nuestro cuerpo para estar relajados y dar un buen desempeño como mamá, papá, estudiante, hijo. Y entonces, ella lo encuentra mediante la meditación. Pero tú lo puedes encontrar mediante el arte, mediante la música. Entonces, ese es un punto bien, bien importante. Bien, acá nos dicen que se está grabando. Ahí te regresamos, claro que sí. Cristóbal, Edgar, ¿de dónde eres, amigo? Cristóbal, soy de la ciudad de Puebla. Acá todos tienen su casa. Gracias, gracias. Bien, supervisión escolar, vida saludable. Saludos desde Oaxaca, México. Gracias. ¿Me apoyas compartiendo en tus grupos, por favor, supervisión escolar, para que se suscriba más gente aquí? Ya está casi regresando David. Gracias, gracias. Gracias. Ok, acá nos dicen, de ayer mandé una encuesta de cómo estamos trabajando sobre el encierro de la pandemia. Mis mamás emocionadas. Claro, siempre hay que escucharnos. Rosa Bolaños nos dice, hola, Rosa, bienvenida. Suscríbete, dice, es muy real. Antes mi horario en la escuela era solo la escuela. Ahora estoy haciendo comida, sé o contestando dudas de papás y no podemos dar un horario a tu uso. ¿Sabes qué pasa, Candelaria? Que, pues, básicamente estamos en un momento complicado. Pero, bueno, vamos a buscar estas formas de mejorar. Vienen ahorita las estrategias. Tienen Telmex, nos dicen, no, no tengo Telmex, tengo Total Play. Nos dice Daniel, hola. Hola, Daniel, suscríbete. Acá nos dan un punto bien importante. Nos dicen como tal, estar bien por dentro ayuda a estar bien con los demás y, por ende, nuestro ambiente de trabajo. Claro que sí. Bien, ya regresó David. Bien, David, vamos a checar esta diapositiva, amigo. Claro. Gracias. Bien, entonces nos hablaban como de tres estrategias, ¿no? Para buscar el bienestar, enfocarnos en lo positivo. En la satisfacción y en el equilibrio de estados de ánimo. En el autocuidado con nuestras acciones personales para cuidar nuestra salud. Ya nos hablabas de la meditación, de hacer ejercicio. Y también nos hablan de la resiliencia. Es esta forma de ver la vida para adaptarnos de una manera positiva ante la adversidad. ¿Qué opinas de la resiliencia, David? Mira, yo creo que es algo muy importante porque hay que adaptarnos, como dice. El ser humano se adapta a todo. Somos adaptables. Pero hay cosas que, no sé, por ejemplo, una de las cosas importantes para mí en el trabajo es llevarnos bien con nuestro entorno. Ok. Sí, claro, claro que es muy importante. Porque siempre, yo sé que quizás no nos vamos a llevar muy bien con todo mundo, pero tenemos que tratar por nuestro bienestar, por nuestra salud, tanto física como mental, ¿no? Claro. Está por acá también el amigo Boris, saludos. ¿No entendí? Ajá, acá hay unos comentarios por ahí, ridículos, pero no se preocupen. Vamos a centrarnos, ¿no? También está por acá Boris en los comentarios, que es miembro del canal. Gracias. Por acá nos dice que qué tema tan interesante. Gracias, gracias. Amigo, entonces te quiero preguntar algo que me parece importante platicar. Como tal, ¿hay una cura, se quita, se controla? ¿Qué pasa con esto? No se sabe muy bien por qué es producido. No hay una cura, pero sí se puede controlar, ¿no? Cuando se llega a un extremo donde ya es crónico, el estrés es crónico de la persona. Sí se puede controlar, sí se puede tener un poco más de como, a ver, ¿qué es lo que me está estresando? Quizás yo como trabajador me estoy dando mucho más trabajo de hacer de lo que yo puedo. Yo creo que la parte de enfocarnos primero, estás haciendo un buen trabajo perfecto, pero no acapares muchas más cosas que tú no puedas, porque después tú te vas a estresar, tú vas a llegar al tiempo de tener ansiedad y esto te puede producir esto, ¿no? Entonces hay que tratar de que todo vaya de acuerdo con lo que nosotros podamos cargar en nuestra espalda, ¿no? No tener, o sea, ponernos un trabajo a más, ¿no? También, como le decía, no es solamente que quizás la persona sea un buen trabajador, pero el ambiente de trabajo lo sofoca, no se identifica, porque hay muchas personas que quizás trabajan porque lo necesitan, ¿no? Y no se llevan muy bien con el trabajo, no les gusta, no se sienten bien. A veces eso también es un factor, ¿no? Claro. Bien, saludos a la María de Los Ángeles Poblano, miren, él ya es de Cuernavaca, pero trabaja en México. Gracias por estar aquí, apoyarme, compartiendo. ¿Qué más dicen? Gracias por los saludos. Boris, gracias por apoyarme en la moderación de los comentarios. Bien, bien, bien. Saludos, bien, bien, bien. Guau, muchísimos, muchísimos mensajes que a veces no logro darme abasto. Si alguien quiere que sus mensajes salgan como más tiempo, compartan y acuérdense que del lado derecho hay un signo de un billetito, pueden ganar desde 20 pesos y su mensaje se fija y lo puedo ver porque, guau, ahora sí les agradezco que estén participando porque creo que es un tema que a todos nos apasiona. Bien, acá también nos dicen, gracias, pero es cierto con el ambiente de trabajo. Claro, amigo, fíjate que como tal, esto es correcto. En este taller que se está hablando, también se habla como de estos ambientes de trabajo y cómo mejorarlos. Entonces, en específico la resiliencia es como esta forma de adaptarnos de manera positiva ante la adversidad. Y tenemos acá, amigos, dos cosas. Primero, o nos tumbamos en depresión o andamos estresados todo el tiempo, o como tal, cambiamos la forma de ver la vida, identificamos lo bueno que estamos haciendo de la vida, establecemos retos y buscamos como tal ayudarnos. Bien, acá también nos piden que compartan, David. Gracias, gracias. Gracias, gracias por compartir. Bien, entonces sigamos, amigo. Bueno, fíjense que yo creo que para aminorar este síndrome, para que no tengamos tanto impacto, yo hice esta tabla con algunas actividades que podemos como tal, ay, gracias por la donación, gracias, gracias, ahorita la ponemos por acá, como tal, miren, los maestros podemos hacer lo siguiente. Gracias, Boris, por la donación. Podemos conversar con los estudiantes sin enojarnos. ¿No? Ese es un gran error. Nosotros siempre queremos que el estudiante lo haga bien ni a la primera y nos enojamos. Y entonces acá lo primero que damos es como un replanteamiento, ¿no? Otro, centrarnos en las cosas que hemos logrado, ¿no? Ejemplo, en esta pandemia, pues teníamos muchas dudas y deficiencias y hemos mejorado, hemos aprendido a utilizar la tecnología. Entonces es un beneficio, hay como tal, que establecerlo. Hay que darnos palabras de aliento, decirnos lo bueno que hicimos, respirar, analizar también, como bien honesto, qué están mis posibilidades a hacer y qué no. Porque tampoco vamos a cambiar el mundo y nos vamos a estresar. ¿Qué opinas de estos puntos, amigo? Mira, me parece muy interesante cuando hablas de conversar con el estudiante y no enojarnos. Bueno, yo creo que esto es muy importante porque yo creo que cada alumno, bueno, enfocándome en los estudiantes, aprende de maneras diferentes y en diferentes tiempos, ¿no? Y también el respirar es muy bueno, el pensar, como tú dijiste ahora, no podemos cambiar el mundo, pero sí estamos en eso, ¿no? En querer cambiar, en aportar un poquito, tanto aquí como sería en la educación, ¿no? Y como tú bien dijiste, que adaptarnos, nos estamos adaptando ahora a manejar la tecnología. Hay muchos maestros que quizás no saben usar alguna aplicación que ha salido hoy, ¿no?, para hacerlos en vivo. Y yo sé que eso a veces llega a estresarnos un poco porque no conseguimos el resultado que queremos, ¿no? Pero yo creo que ahí debemos mantener un poco la calma, buscar a alguien que nos pueda enseñar, que nos pueda guiar para evitar ese estrés de más, ¿no? Claro. Bien, mira, acá hay un mensaje que... Miguel Tapia, maestros, ¿qué piensan de los cuadernillos de cada semana? Mi director me lo exige y la supervisión. Un servidor solo trabaja con los libros de los alumnos y diapositivas. Y videos, ¿qué piensan? Bueno, te voy a dar mi punto de vista. Sabemos que cada estado tiene sus políticas. En el caso, por ejemplo, de Puebla, el cuadernillo de aprendizaje es el eje rector porque está establecido como el aprendizaje situado. Si el supervisor te va a pedir el cuadernillo, no lo veas como que te va a sancionar. Al contrario, él deberá predítetelo para darte retroalimentación. O sea, para eso se piden, para ayudarte a ti a mejorar tu práctica. Porque si solo lo voy a pedir para ponerte tache y decirte que eres malo, aquí hay que reflexionar. Va hacia el otro lado. ¿Cómo yo te ayudo? No te estreses. Acá tengo varios videos en el canal Miguel Tapia sobre cuadernillos de aprendizaje. De verdad, ojalá te sirvan. Amigos, recuerden compartir el en vivo para que más personas vengan. Porque en un momento voy a criticar duramente a la Secretaría de Educación Pública. Pero tenemos que ser muchos para que la voz llegue directamente. Bien, gracias por compartir. Ah, miren, ya llegó otro miembro. Gracias por estar aquí. Recuerden, todos los que quieran apoyar el canal, háganse miembros. 49.90, 99 pesos o 149 pesos mensuales. Ustedes cancelan cuando quieren y apoyen al canal. Acá dice, sí, para que ya se fue la persona que estaba como grosería. No importa, no importa. Bien. Acá, miren, bien. Dice, no puedo donar. Claro que puedes. Acá ya nos puso Boris para ustedes. Hay un signo de pesos al lado de los comentarios que te permite donar. Lulu Guerrero nos da otro comentario, amigo, bien importante. Es importante hacer lo que amas. Y no me refiero solamente a la docencia. Es importante un pasatiempo que te haga salirte y despejarte para ver las cosas de otra forma. Claro. Por ejemplo, David, ¿qué pasatiempo tienes tú, amigo? No. Bueno, como ustedes saben, ser médico y trabajar en un hospital lleva mucho estrés. Así que yo cuando salgo, tengo que tener algo que me guste mucho hacer. A mí me gusta mucho ir a entrenar, ir al gimnasio, me gusta cantar. Si puedo, para pensar en otra cosa, me gusta mucho caminar y grabar videos en YouTube también para ayudar a las personas. Entonces esas cosas a mí me desestresan. A mí me hacen olvidarme de esos, quizás de esas problemáticas que hay en el hospital que quizás me puedan estresar mucho. Entonces yo creo que todos debemos tener nuestro trabajo y algo donde poder sacar todo ese estrés, ¿no? Hay diferentes formas de desestresarnos. Solamente hay que ver cuál es la mejor, la ideal para ti, para que tú puedas hacerlo, ¿no? Quizás, no sé, llegar y cantar en tu ducha, pues, biencísimo, ¿no? O quizás a las mamás les gusta llegar y leer un libro o compartir con sus hijos, pues, perfecto. O quizás cocinar, hacer algo rico. Entonces yo creo que hay que buscar, eso hay que pensar, meditar y decir, ¿qué me hace desestresarme, no? Claro. Bien. Acá nos dice, nuestra supervisora nos exige clases virtuales, que lo piden, supongo. Cada estado ha adaptado las políticas, ¿no? En el caso de Puebla hay supervisores que lo exigen, pero como tal no es una obligación, lo que se hace es como un acompañamiento. No te preocupes, Ángeles. Recuerda dejar un comentario y después te contacto y trabajamos juntos. Entonces, finalmente, yo creo que acá buscamos apoyarnos entre todos. Recuerden dejar su like y, maestros, apóyennos en compartir para que seamos 100 personas. Somos 86. Seguimos, amigos. Bien. Ahora yo también mando este mensaje a los estudiantes. A todos los estudiantes que ven el canal, les pido de la manera más atenta que apoyen a los maestros. Primero comunicándose de una manera eficiente, no siendo groseros, explicándoles lo que piensan del aprendizaje, qué dudas tienen, pero de una manera clara. Siempre estar de manera cercana con el maestro. Escuchar atentamente. También que ellos ayuden en este proceso de identificar qué hago bien como estudiante, qué no preguntar y aclarar dudas. Un punto importante, no solo cumplir por cumplir. Respetar turnos cuando tenemos videollamadas y, sobre todo, ser franco. ¿Por qué ser franco? Porque en la medida en que nosotros somos claros, básicamente, en la medida en la que nosotros somos claros, el maestro nos va a poder ayudar. Y va a decir, ah, ok, ya sé por dónde va el trabajo. Entonces, nos va a ayudar a mejorar. Y el maestro tampoco se frustra. ¿Estás de acuerdo con esos consejos, David? Claro, claro que sí. Porque aquí tiene mucho que ver. O sea, todo esto engloba, ¿no? Tanto al maestro como al estudiante y como a los padres. Es un trabajo en grupo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el estudiante, claro que sí. Me identifico muchísimo porque yo era, yo fui estudiante y yo tenía, conversaba mucho con mis docentes porque yo no he sido bueno en matemáticas. Entonces, para mí, para que él me entendiera, me pudiera dar una guía mejor para yo poder entender, yo hablaba con él, conversaba, le decía mis dudas, le decía, profe, no entendí, me lo vuelvo a explicar, de manera cordial, ¿no? De manera respetuosa para que él me pueda también aclarar algunas dudas que yo tenía y me iba muy bien, ¿no? Hablando con él de manera así. Siempre hay que respetar, yo creo que el respeto ante todo. Y eso llega a que nos comuniquemos mejor también. Claro, amigo. Y bueno, recordarle que esto es un trabajo conjunto. Así como el maestro está estresado, el estudiante, el padre de familia. Entonces, lo importante es que nos pongamos de acuerdo. Acá Cristóbal nos dice gracias. No, gracias a ti, Cristóbal. Apóyanme igual compartiendo el video por todos lados para que más gente se sume. Bien, y también hago este llamado a los padres de familia. Tenemos que ser empáticos. Nos tenemos que centrar en lo positivo, respetar horarios y orientar a nuestros hijos. Y siempre mantener una comunicación. Entonces, yo sí les pido como de manera general que trabajemos esto. ¿Aquí? Sí, amigo. Aquí, por ejemplo, de los padres es una pieza fundamental, yo creo. Porque a veces los papás enfocan mucho, le dan la culpa mucho al maestro, ¿no? No sé si pasará. En mi país pasaba mucho, ¿no? Que, ¿cómo? No vas a saber. Eso tiene que enseñarte tu maestro. Eso tiene... No, no es así. Porque yo creo que, primero, la educación no va a venir de otro lugar que no sea de tu casa. Entonces, lo primero que el niño o el estudiante ve, entonces, es en la casa. Y los padres tienen que tener una empatía tanto con los maestros a entenderlo. Porque yo sé que puede sonar esto así, pero los maestros son los que más conviven con los estudiantes, con sus hijos. Llegan a la casa y listo, ¿no? Ya fue, ya pasó. Entonces, el que se estresa más es el maestro, ¿no? Convivir con tantos estudiantes, corregir, entenderlos a todos. Entonces, es complicado. Entonces, los padres acá tienen un papel muy importante en de orientar mejor a sus hijos, el de ayudarlos quizás a hacer alguna, algún, no sé, algún tema que no entiendan también. Ayudar a sus hijos para quitar un poco de esa carga, ¿no? A los maestros también, ¿no? Claro. Acá nos dicen, es obligatorio hacer las fichas descriptivas desde ya. La directora las pide. Bueno, como tal, a nivel nacional, no nos han pedido fichas descriptivas en estos consejos técnicos. Sin embargo, no lo veas como una obligación. Es lo que decíamos, Araceli. Bien, ¿cómo lo quieres ver esto? ¿Como una obligación que te pese y te haga mal? ¿O lo quieres ver como un momento para identificar los aprendizajes de tus chicos? Hay que cambiar el enfoque que tenemos. Edgar, ¿me puedes ayudar en los trabajos? Claro, yo les puedo ayudar con todo gusto. Sammy Romero dice, hola, Sammy, bienvenida, ayúdanos a compartir. Bien. Gracias, David. Seguimos. Bien, entonces, de manera general, tenemos que construir una sociedad que sepa escuchar, que sea empática, que permita mantener la comunicación, que permita celebrar los logros, y sobre todo, trabajar juntos en metas y necesidades. Gracias. Si yo ya como familia identifique que mi hijo no sabe leer y escribir y el maestro también lo identificó, pongamos una meta. Establezcamos tiempos, ¿no? Y de esa manera no tendremos como esta carga y esta autovaloración negativa de nuestra profesión. Porque creo que hemos estado acostumbrados siempre, David, tú me dirás si estamos bien o no, que siempre vemos lo malo de la vida. O sea, siempre vemos lo malo. Sí, a veces somos pesimistas, ¿no? A veces vemos las cosas malas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no tengo un trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ya tienes un trabajo y aún así vives siendo pesimista. Ay, no, este trabajo es... Entonces, muchos reclamamos. Yo creo que debemos agradecer y enfocarnos en seguir creciendo profesionalmente, espiritualmente, también emocionalmente, en todo, ¿no? Dejar un poco esa negatividad en nuestras vidas, que son energías que cargan nuestro ser. Y eso nos hace, no sé, a veces tener pensamientos que quizás eso también afecte físicamente, ¿no? Claro. Mira, aquí está Gaby Nolasco, nos dice hola. Hola, Gaby, nos estás viendo desde Face 20 para YouTube. Gracias por estar aquí. Dicen que lo que estás mencionando es cierto. Qué bueno. Bien, seguimos, amigo, porque sé que tienes cosas que hacer. Y entonces, aquí va mi llamado, amigo. No sé cómo se llame allá, Ministerio de Educación, no sé cómo se llame. ¿Cómo se llama en Bolivia? También Ministerio de Educación. Ministerio de Educación y Salud de Están Unidos. Ah, ok. Se llama Secretaría de Educación acá. Acá es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y Salud. Ah, ok. Ah, no, me equivoco. Ministerio de Educación, Salud y Deporte. Ok, mira, bien, ahí hay como un conjunto, ¿no? Exacto. Entonces, aquí va mi llamado, amigo. No solo a las autoridades de México, no solo a las autoridades de Puebla, de Guerrero, de Oaxaca, que amablemente nos están viendo. Va para todas las personas que tienen estos cargos políticos y que pueden, desde su decisión, hacer cambios. Tenemos que poner atención y tenemos que ayudar como tal a los maestros a que tengan bienestar. Pensemos en el docente, en el director, en el ATP, en el supervisor, en el jefe de sector y en los niveles educativos. ¿Cómo estamos capacitando para desarrollar este bienestar? Si nosotros damos cursos que no tienen impacto, si no logramos establecer esa empatía con el otro, ¿cómo vamos a exigir esto en un programa? Entonces, yo les pido, de verdad, a todas las autoridades educativas que pensemos que ese síndrome es algo real y está ocurriendo. Y si no le damos bienestar a las figuras educativas, no vamos a tener que ayudar. Otro punto, amigo, entre compañeros. Acá tenemos compañeros de todos lados. Entonces, entre compañeros tenemos que aprender a relacionarnos de una manera diferente. No criticar al otro, no molestarnos. Exacto. Si yo puedo ayudarte a ti. Eso es lo que te explicaba, lo que yo te explicaba, de que hay que tener una buena comunicación con las personas que nos rodean en nuestro trabajo. Y aquí serían los docentes, los profesores que conviven con otros, ¿no? Entonces, esa relación de armonía, de paz en el trabajo, es sorprendente. Cambia mucho la actitud y el bienestar físico y mental de la persona, ¿no? Por eso decía que el ambiente de trabajo debes tener armonía. Llevarte bien con el docente, con tus compañeros de trabajo, tanto con el director, con el superior. No sé cómo se divide, pero eso hace mucho la diferencia en una persona. Y hace mucho más leve y placentero trabajar también, ¿no? Sí, porque yo creo que este amigo ha provocado que no disfrutemos el trabajo, que nos pese. Exactamente. A veces que, exacto, a veces hay, tu trabajo es lo que más te encanta. Por ejemplo, a mí me encanta ser médico, a mí me encanta ayudar a las personas. Pero si yo trabajo en un lugar donde, qué sé yo, no me llevo muy bien con los demás, no sé, a no sé por qué ellos no se lleven bien conmigo, entonces hace muy, la energía lo hace pesado. No me hace rendir al 100% como yo como trabajador. Entonces, hay que ver ese ambiente, ¿no? Que nos rodeamos. Sí, acá hay un mensaje que me gusta. Pienso que nos ayuda mucho ser empáticos con otras personas, que se han quedado sin trabajo y valorar el nuestro. Claro que sí, Candelaria. Juan Antonio, buenas tardes a todos. Juan, suscríbete, activa la campanita de notificación. Exacto. Bien, también nos dice Juan Miguel, docente en formación de la Escuela Normal Regional de Tierra Caliente. Saludos. Juan Miguel, suscríbete, gracias por estar aquí. De verdad, espero que te sirva el tema. Bien, Cristóbal, ayúdense en todo, Edgar, en los trabajos, en las tareas, en todo. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Que así nos tenemos que echar la mano entre todos. Ok, ok, gracias, gracias. Sí. Acá nos dice... Dejar... Acá vira un comentario. Dejar esa rivalidad, ¿no? Exacto, no estamos compitiendo, no estamos compitiendo. Exactamente, a veces yo creo que eso es un poquito que nos hace no socializar mucho, de que está mucho esa competencia, ¿no? Yo puedo más, ay tú, no, 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 yo tengo que hacer esto, tú no. Entonces, dejar esa rivalidad y abrazarnos, ¿no? Como, primero, como seres humanos. Eso es lo más importante. Sí, a veces es un punto importante. Exacto, y así va a tener una armonía hermosa en el trabajo. Eso es lo que, no sé, es otra cosa, ¿no? Cuando se trabaja en paz y se lleva uno bien con todo. Bien. Bad Boy dice, hola, buena tarde. Bad Boy, suscríbete, no te ha conocido, suscríbete por aquí. Bien, acá nos dice... Yareli Sidro, docente de información de la Escuela Normal Tierra Caliente. Saludos, gracias, Yareli, suscríbete, por favor. Bien, acá nos dice... Próximamente evaluar primer trimestre, compañeros. Claro que sí, Heriberto. Incluso el día miércoles hice un en vivo sobre evaluación. No te vayas sin suscribirte para que tengamos más videos sobre cómo evaluar. Acá ya le están los miembros dando la bienvenida. Sigamos, amigo. Miren, otro punto importante, amigos, es que si no logramos en estos meses desarrollar estos aspectos, vamos a tener una mala calidad o poca calidad en la enseñanza, en los procesos de gestión, de aprendizaje y de asesoría. Entonces, vamos a tener que trabajar actividades que nos permitan modificar nuestro estilo de vida, ¿no? Cuidar nuestro cuerpo, comer alimentos saludables, no fumar ni usar sustancias adictivas, ejercicio, amigo, buenos hábitos, respetar... Exactamente, porque... Te escuchan. Hablábamos aquí, ¿no?, de síndrome de burnout, por ejemplo. Cuando estamos teniendo estos síntomas, nos lleva a comer mal, inclusive a veces no comer. Hay personas que quizás traten este estrés hundiéndose en el alcohol, fumando, tiene problemas gastrointestinales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto que estás poniendo aquí es súper importante, ¿no? Cuidar nuestro cuerpo, de nuestra mente, porque si nuestra mente está bien saludable, pues el cuerpo va todo, ¿no?, en armonía. Claro. Bien, bien, bien. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué nos dicen? A veces caemos en la rutina y esta pandemia nos ha venido a cambiar muchos aspectos de nuestra vida y entre ellos el valor de las relaciones personales. Claro, Juana, el día de hoy, sin duda, valoramos más en cómo convivíamos con el otro. Es un reto, es un reto, pero bueno. Bueno, vamos a seguir, si no, David, perdóname, ya te estoy robando toda la tarde. También les recomiendo, amigos, esos tiempos escalonados, es decir, 45 minutos para que realices tus actividades y 15 minutos de descanso, de que camines, de que muevas tu cuerpo un poco, dibujes, escuches una canción, como para mantener este equilibrio, ¿no? Entonces, el maestro es experto planificando. Planifiquemos esos tiempos de ejercicio, y no para hacer gym si no podemos salir, pero a lo mejor para hacer yoga, relajarnos, para convivir con nuestra familia, tiempos específicos para el trabajo y tiempos para el sueño. Exacto. Porque creo que hemos estado durmiendo mal, ¿no, David? Así como no. Exacto, el sueño es muy, muy importante en nuestras vidas. Y ahora, como estamos en casa, ¿no? Quizás este tiempo de 15 minutos, estamos trabajando, no sé si tienes jardín en tu casa, pues si eso te desestresa esos 15 minutos, aprovecha y ve y colócale agua a tus plantas, dale de comer a tus gatitos, a tus perritos. Entonces, haz otra cosa que te quite de esa, porque como ahorita vimos un comentario que decía, no, nos ha vuelto una rutina. La rutina debemos romperla, podemos cambiarla. Quien hace rutina somos nosotros mismos como personas, ¿no? Ah, yo me levanto, yo hago esto y esto y al otro esto. Entonces, nosotros podemos cambiar nuestra rutina. Solo es cuestión de poder planificar, como decían ustedes, los maestros son buenos planificando. Entonces, vean eso, ¿no? Cambien, hagan cosas diferentes, cosas que los desestrecen, ¿no? Claro, claro. Bien. Entonces, también un punto importante que en esta conferencia se abordó es esta capacitación individual. Yo creo que estos procesos son muy personales. Entonces, desde el canal vamos a estar abordando todos los temas que ustedes nos piden. Y buscar siempre, maestros, llegar al bienestar. Reconocer y favorecer. Si yo tengo cinco amigos y tengo videollamadas una vez a la semana con mis amigos, darme ese tiempo para establecer esa relación cercana. Si tengo un niño con ciertas características en el aprendizaje, me voy a plantear un objetivo medible. No voy a pedir que un niño que apenas está identificando algunas letras, aprenda a leer en un mes. Planteémonos objetivos realistas. Un punto importante es el autoconcepto de ustedes. Si tú te sientes desmotivado, si tú te sientes poco útil en este momento de educación a distancia, estás mal. Tú puedes. Créetelo. Organízate. Establece retos pequeños para ti. Tú puedes. También creo que es importante el manejo de los sentimientos que en un libro pasado platicamos. Platicamos, platicamos. Otro punto importante es que vamos a encontrar significado a lo que estamos viviendo. ¿Qué he aprendido en este momento de educación a distancia? Y yo no tengo más que decirle que ustedes pueden. Y siempre hay que reflexionar en torno a estas preguntas, ¿no? Ejemplo, ¿qué es lo que me estresa? ¿Cómo me afecta? ¿A quién le he pedido ayuda? ¿Qué aprendí sobre mí? ¿Cómo superé estos obstáculos? ¿Quién me ha ayudado? ¿Y quién me hizo sentir mejor? Cuando nos cae el 20 de esto, como tal, entonces podemos hablar de un cambio. El gran reto, David, no sé si estés de acuerdo conmigo, es formar personas resilientes, mejorar las condiciones de la comunidad, pero sobre todo, y me voy a quitar para... Un segundito, amiga. Tenemos que mejorar el sistema educativo. Ese es un gran llamado para todos. Mejorar el sistema educativo. Bien. Lo tenía que decir así porque me apasiono. Perdón, perdón. Bien, David, unos minutitos más y ya te dejo. Te quiero preguntar, mira, acá nos preguntan, ¿qué hay sobre...? Te lo hacen a ti como médico. ¿Qué opinas sobre la situación? Ya sabemos que esa palabra no la podemos decir aquí, pero ¿qué opinas? ¿Qué tal con él? Ay, no sé cómo me lo preguntarán. ¿Cómo está aquí en Brasil la situación? Acá, en la ciudad, en el estado que yo estoy, está controlado. Ahora estamos en bandera amarilla, entonces hay circulación casi normal, pero todos tenemos que aprender a vivir ahora con el tapabocas, cubrebocas, no sé cómo le dirán a México. Cubrebocas, sí, sí, sí. Exacto, pero se está tomando aún las medidas, ¿no? Y nada, esperando la vacuna, ¿no? Para que todos podamos volver a nuestra vida normal. Pero una cosa es claro de que este virus va a continuar en el mundo, solamente de que ya va a haber una vacuna. Pero esto no quiere decir que debemos seguir así, ¿no? Sin cuidarnos, sin protegernos. Claro. Bien, les recuerdo que está como un mensaje fijado en el canal de David para que vayan y se suscriban. Él es doctor, él es boliviano y vive en Brasil, y ha sacado temas muy interesantes sobre la amigdalitis. Y vamos a colaborar la otra semana, amigo, en un video para tu canal sobre esas preguntas que los maestros nos hacemos sobre medicina, primeros auxilios. Entonces, yo les quiero pedir que cuando terminemos este video, primero se van a suscribir a su canal. Se suscriben al mío por si nos han suscrito. Y después, en los comentarios, les pido de corazón a todos mis maestros en formación que nos dejen todas esas preguntas médicas en los comentarios, ¿ok? David, un mensaje... Que tienen curiosidad, exacto. ¿Cómo? No entendí. ¿Un mensaje que le quieras decir a los maestros de México? Ah, no, pues que a todos los maestros, primero, mandarles un beso, de verdad, te admiro mucho. A ti, Edgar, te admiro mucho. Amo México. Entonces, a los maestros, pues quiero decirles que se cuiden, ¿no? Primero, tenemos que cuidar nuestra mente para que nuestro cuerpo físico esté mejor. Y así todo va a ir. Me corté porque pensé que me salí del en vivo. Entonces, cuando una mente está saludable, un cuerpo va a estar saludable. Entonces, aquí debemos enfocarnos bien en qué nos hace, como hiciste las preguntas, qué nos estresa, qué nos, quizás, qué nos pone de mal humor. Entonces, tratar de estas cosas, estos problemas, hacerlo cosas positivas. Intentar sacar todo esto negativo de nuestras mentes. A veces, ay, mucho trabajo, ay, no lo puedo hacer. Tú puedes hacerlo. No es que no lo puedas hacer. Por algo te han dado el trabajo, por algo te han dado que hagas, porque tú puedes, tú eres capaz de hacerlo. Entonces, hazlo. No, solamente ten calma, paciencia, no te estreses por muchas cosas. Hay muchas cosas que no estresan en la vida, pero hay que tener la calma para poder nosotros rendir lo mejor. Mente sana, cuerpo sano, como dicen, ¿no? Claro, amigo. Y mira, acá ya te están agradeciendo. Les recuerdo que se vayan y se suscriban al canal de David. Gracias. Porque vamos a tener un video allá, una colaboración, y no le tengo más que agradecer. Le puedes mandar el link de David. Está fijado, está en un mensajito como tal, azul, hasta arriba. Le das clic y te lleva a su canal. Ay, gracias, gracias, de verdad. En un comentario pongo tu canal. Muchas gracias, de verdad. ¿Se cortó? ¿Se cortó? No sé qué onda con mi internet, amigo. Pésimo servicio, Total Play. Pero volví, volví. Antes, porque no te voy a dejar así, amigo. No, no, no. Te agradezco con el corazón. De verdad, te agradezco con el corazón que estés aquí. Ya te están dejando el link. Se cortó, pero sí. Ya regresé, ya regresé, ya regresé. Ay, yo dije. Ya regresé a dejar el canal para ti, ¿no? Para que no te pregunten. Entonces, bueno, antes de despedirnos, amigo, recordarles que se suscriban, que activen la campanita de notificación. Acá, mira, te dicen excelente. Qué bueno que les guste. Vayan a seguirlo. Miren, acá hoy, ¿cómo apoyar a nuestros alumnos y madres de familia que sufren violencia en el hogar? Fíjate, Aurora, que este va a ser un tema que vamos a tocar en la otra semana. Te prometo, te doy mi palabra, que lo vamos a hacer. Guau. No soy maestro, pero hablen cosas interesantes. Me gusta. Lobillo, gracias. Apóyanos a compartir. Ya casi terminamos. Buena tarde. Como todo lo que haces, es muy interesante. ¿Cómo puedo contactarte para un asesorario conversatorio? Tu experiencia tiene que compartirse. A David o a mí, ¿a quién quieres contactar? A ti, a ti, amigo. Tú eres el dueño del canal. Claro, déjame un comentario, Acacio, un comentario en el video, y yo te escribo y platicamos. Ya activaron la campanita de notificación. Y, amigo, antes de terminar este en vivo, ustedes saben que estoy participando en unos premios Huella Digital, a video con mensaje social. Y creo que no hay nada más social, amigos. Y lo digo de corazón, que tener educación de calidad. No hay nada que tenga mayor impacto que mejorar nuestra práctica docente. Entonces, les quiero pedir el siguiente mensaje. Les quiero pedir, por favor, que vayan al link que les acabo de dejar como tal en el chat, que seleccionen mi nombre si les gusta mi contenido, que le den en enviar, en submit, para que ganemos estos premios. Porque este premio no es mío. Este premio es por todo lo que estamos haciendo para educación. Entonces, bien, ya se suscribieron. Les dejo el link. Ahí va el link, un segundito. Y sigan a, ¿cuáles son tus redes sociales, David? Ah, pues, en mi canal de YouTube me encuentran como David Campos. En Instagram me encuentran como DavidCampos.es. Esas son mis redes sociales que estoy mucho más conectado. Cualquier duda, pregunta, quizás médica que tengan, pues, estoy aquí para ayudarles también. Consulta, no se puede, pero sí alguna duda que tengan. Claro, mira, ya se suscribieron. Muchas gracias, David. La gente de México es muy linda porque reconoce que inviertas tu tiempo en nosotros. Y yo también lo reconozco. Suscríbanse al canal, por favor, de David. Vayan a votar por mí en los premios Huella Digital. Somos 84. Con eso vamos a ganar el concurso porque estamos muy pegaditos. Sí, por favor, voten por Edgar. Voten por este profesor tan amado que es, de verdad, dedicado. No saben cómo Edgar se dedica para mandarles a ustedes el mejor contenido. De verdad, cada vez que yo hablo con él, está trabajando duro. Y yo le digo, amigo, ten calma. No te estreses, no te angusties. Pero él siempre está pensando en ustedes. Así que, de verdad, necesita mucho de su apoyo. Suscríbanse a su canal de él. Y compartan todo lo que él hace porque, de verdad, yo quedo admirado con todo el conocimiento que este gran ser humano tiene. Y además que tiene un buen corazón, de verdad. Gracias. María Florencia Díaz Estrada dice, interesantes comentarios. Hacer lo que nos gusta con el gusto de siempre. Y cualquier situación y proponernos la camiseta. Saludos y seguirnos cuidando. Claro. Nos preguntan cuál es su especialidad. ¿Tú quieres ser ginecólogo? ¿Dijiste o qué? Estoy entre cirugía y ginecología. Quería psiquiatría. Psiquiatría. Pero no sé, vamos a ver. No hay que abarcar mucho porque después vienen los estrés. Claro. Le vamos a mandar tamales. Te van a mandar tamales. Excelente tema. Ay, mándenme. Mándenme todo. Mándenme la comida mexicana. Me encanta. Soy amante de la comida mexicana. Bien. Acá nos dicen, ya fui a premios Huella Digital. Vamos a hacer el último intento. Porque, como tal, las votaciones se cierran hoy a las 12 de la noche, ¿no? Oh. Entonces, hoy se define todo, amigos, a las 85 personas que estamos conectados aquí. Les pido con el corazón que vayamos a votar. Somos 637 votos y el competidor número uno lleva 683 votos. Entonces, si somos 87 y los 87 vamos a votar, pues vamos a ganar. Entonces, se los dejo con el corazón. Vayan, vayan. Por favor, apóyenlo, de verdad. Yo sé que tu público te va a apoyar, amigo. Te va a apoyar mucho. Gracias. Dicen por acá. Profe, te felicito por la intención y ganas que desbordas para estos temas. Abusando de tu tiempo, te propongo que invites a profesionales en psicología, medicina. Felicitaciones al doctor. Legal. Claro, les cuento rápidamente que dentro de los proyectos vienen profesionales, vienen específicamente para decirnos qué pasa con las funciones del docente en la Ley General de Educación. ¿Qué pasa? O sea, estas se aplican ahorita a distancia. Vienen, nada más déjenme que me confirmen porque ya saben que los abogados andan bien complicados. Vienen también psicólogos. Claro que sí vienen. Yo creo que lo que estamos haciendo acá es lo que nos dice como tal la Secretaría de Educación Pública, pero también con las voces de los expertos. Ay, qué bonito. Mira, amigo. Miriam Arias, soy docente de República Dominicana. Miriam, ¿me apoyas compartiendo en tus grupos de WhatsApp o Face de República Dominicana? Es un honor que estés para mí y te agradezco con el corazón. De verdad, gracias. Bien, 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 bien. ¿Qué más nos dicen? Unas gorditas y pan de muerto. También se le mandará. Conste, luego les paso la dirección de David. Ay, Conste, yo quiero, yo quiero, yo quiero. El pan de muerto es donde viene un adentro, ¿cómo se dice? ¿Un muñequito? No, no. Esa es la rosca de reyes. Ah, ya. Bien, acá dice, ¿cómo hago para votar? Claro, ahorita se los fijé como comentario. Arriba hay un comentario en azul. Le das clic, buscas mi nombre, le das clic y después le das donde dice Submit, que es como enviar o votar. Gracias. Ya di mi voto por ti. Ay, gracias, de verdad, de verdad, amigos. ¿En dónde voto? Arriba, arriba está el link. Si no, ahorita se los puedo mandar de nuevo. David, unos segunditos más, perdóname, perdóname. Voten, voten, por favor, voten para que ya pueda ganar. Ya se los volví a enviar, amigos, para que vayan. No me deja votar. ¿Por qué, Cristóbal? Solo se puede votar una vez por cada celular o computadora. Exacto. Bueno, quizás él quiera votar de nuevo. Nos van a mandar unas hojaldras. Yo sí quiero hojaldras porque me he estado como que matando de muchas cosas. Si quiero unas ricas hojaldras. Ah, yo quiero todo. David, mientras, en estos cuatro minutos antes de terminar, te quiero preguntar. ¿Cómo es la experiencia de haber nacido en Bolivia y ahora estar en Brasil? ¿En qué cambia, por ejemplo, la educación? Creo que la educación es igual, tanto en Bolivia como en Brasil, pero solamente que cambia algunas materias, ¿no? Acá, por ejemplo, no hay, no sé si en México habrá artes, va a ser como arte, como aprender otras cosas, tipo arte de, qué sé yo, hacer de madera. O sea, las mujeres comienzan a bordar, a tejer. Entonces, eso no hay acá, no hay materias como casi, ¿qué puedo decir? Acá te hacen elegir entre inglés y español y llevan la lengua portuguesa también como los idiomas, donde nosotros solamente tenemos el inglés. Y ahora que se han implementado las lenguas nativas de nuestro país en Bolivia, ¿no? Ok. Amigo, te quiero... Por ejemplo, no... Exacto. Te quiero preguntar. ¿Cómo les podrías decir algo en portugués a los maestros que le echen ganas y que ellos pueden? Ah, pero no me van a entender. Pero tú díselos. Ellos les van a decir que ustedes pueden, maestros. Entonces, quiero decirles a todos los profesores aquí que ellos van con todo, profesor. Van a ayudar a los alumnos a aprender mejor, a se entregar más. Y ustedes son importantes en la vida de un estudante, porque ustedes van conviver mucho más con nosotros que nuestros padres. Entonces, quiero que ustedes estén muy bien y felices. Ahora sí, amigo. Gracias por estar aquí. Gracias de corazón. Vayan a seguir las redes sociales David Campos en YouTube, en Instagram. Búsquenlo en todas las redes sociales. Es una gran persona. Y a todos los que se tomaron este viernes para estar conmigo aquí, gracias. Vamos a ganar los premios Goya Digital. Vamos a ganar juntos, porque los maestros somos el motor de México. Pues, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao.